como para darle el acabado final armamos unas florcitas con glacé real con una manga igual se venden en reposterías así que no hay ningún problema ¿cómo se hace glacé real? por cada clara de huevo 250 centímetros de azúcar impalpable gramos de azúcar impalpable y unas gotitas de limón para conservar muy bien más o menos este tamaño de madera es una bandeja que yo voy montando los cuatro pisos más o menos esta cantidad de torta es para una 150 personas ¿cómo calculas por peso? 100 gramos porque siempre hay más dulce generalmente hay en mesa dulce entonces la torta nada más se calcula 100 gramos por persona ¿te puedo volver a pisar si te solan porciones con este fondant? sí, sí, sí tranquilamente la torta estaba de 100 milita así que la podemos vos habías dicho que calculas unas 48 horas para que esté todo el ciclo perfectamente terminado primero se hacen los bizcochuelos de los distintos diámetros los distintos pisos y después lo dejas en reposo y después viene la parte del prensado con el relleno en este caso que era el relleno de chocolate ¿lo respetís el relleno? sí, por supuesto eran 400 gramos de queso crema con 150 gramos de chocolate con 50 centímetros cúbicos de leche derretimos el chocolate con la leche caliente y lo mezclamos nada más ¿y repetís todos esos rellenos en todos los pisos? no, no podemos cambiar podemos cambiar en otro le podemos poner crema de limón con merenguitos en otro le podemos poner una crema gitana que es la crema de chocolate con dulce de leche y nueces ¿podés ir cambiando los rellenos? exacto tranquilamente lo que sí vuelvo a repetir lo que tratamos de evitar es la crema chantilly ahí está bien perfecto para que llegue bien a la fiesta y para que se mantenga un aplauso para vos bueno, querida Mónica espectacular realmente bello realmente bello delicado lindo, lindo voy a bailar el baile con eso y sí y le vamos a entrar ahí perfecto nos vamos a un pequeño gracias